Ocupe su lugar hermanos unos minutos, gracias por su pastor, gracias por la oportunidad que da este humilde ministerio Mi hermano la gente nos conoce mucho por los cantos, por las alabanzas, pero hermano hemos entrado a la parte de evangelismo A la parte de la predicación hermano, ya los cantos se quedaron a un lado hermanos y gracias a la monseñor Porque por muchas partes nos invitan a llevar este testimonio, a llevar la predicación a parte de los cantos mi hermano Y como yo le testificaba el sábado me encontraba hermano, testificando, glorificando al Dios Hermano de sur a norte, todo Estados Unidos, México, Nueva York, Chicago y por muchas partes Un grupo dedicado hermanos por más de 20 años a la obra de Dios Y mi hermano cuando caminaba por muchas partes hermano glorificando al Señor Cuando de repente mi hermano, fíjese bien, cuando de repente hermano empezó a darme un dolor de estómago En la boca del estómago, tenía un síntoma de enfermedad en la boca del estómago cada vez que comía Y mi hermano comía y comía y poco a poco fue el alimento disminuyendo, disminuyendo Que ya cuando tomaba hasta un vaso de agua hermano, sentía un dolor de estómago terrible Mi esposa me dice, vas a tener que ir a visitar a un médico para que tenga una revisión o algo Y hermano pues nosotros de mexicanos a veces no queremos, queremos que estamos bien de salud, me entiende Y mi esposa me impulsó a que fuera y por fin fui hermanos a una clínica médica Cuando empezaron a darme un ultrasonido hermano, empezaron a revisar este cuerpo Encontraron que a lo mejor tenía hermano un síntoma de úlceras o piedras hermanos en el estómago En alguna parte, porque hermano sentía dolores tremendos en el estómago Mi hermano me quitaron de repente hermanos que no tomara Coca-Cola Que no tomara, que no comiera comida, carne roja, comida grasosa Y me quitaron un tratamiento como de 6 semanas, 4 semanas por ahí hermano Y hermano estoy hablando de los primeros meses del 2003 hermano Del año 2003, cuando entró 2003 mi hermano Mi cuerpo se empezó a deteriorar hermano, empezó a perder de peso Me sujeté a esa pequeña dieta que me dio el médico hermano Pero déjeme decirle que no hubo ningún cambio en mi cuerpo Mi hermano me dice, mi esposa tienes que ir al médico, te mira que bajaste de peso, estás poniendo peor Mi hermano no hubo ningún cambio en mi cuerpo Fui otra vez al médico y me dice, el médico sabes que perdiste 10 libras, más o menos 12 libras Dice, si fuera una úlcera pues no hubieras perdido tanto peso tan pronto Cuando es una úlcera la gente no pierde el peso tan pronto Me dice, tal vez tengas algo más serio en tu cuerpo Me acuerdo que era un viernes, para entonces estábamos hablando hermano Más o menos como el mes de junio, por ahí sí, mayo, junio hermano Dice, bien hermano me dijo el médico, sabes que vamos a tomar, a sacar unos tubos de sangre Para hacer unos análisis de sangre de tu cuerpo Porque no queremos que sea una úlcera Y mi hermano pues sacaron unos tubos de sangre, los llevaron al laboratorio Me acuerdo que era un viernes Mi hermano, llevaron a esos revisiones, esos análisis, esos exámenes Y mi hermano me dijeron, para lunes tenemos los resultados Viernes me fui a cantarle a Dios Porque pertenecemos a la iglesia de Betania, Asamblea de Dios Ahí somos miembros en la ciudad de Houston, Texas Mi hermano, ahí nos convertimos, ahí el Señor nos salvó Y ahí estamos en esa iglesia por más de 20 años mi hermano Y mi hermano me fue a cantar, a glorificar a Dios todavía este fin de semana Llega el lunes hermano y me habla la clínica médica que fuera inmediatamente Porque ya tenían los resultados de los exámenes de sangre que le habían hecho este cuerpo físico Mi hermano pues me llaman, lo que me sorprendió un poco que dijo el médico Si es posible no manejes que alguien te traiga Tenemos ya los resultados de los análisis de sangre Mi hermano llego el lunes por la mañana como eso de las 9 de la mañana Cuando entro otra vez al médico hermano Pues oye hermano se me queda viendo el médico, me hace estas preguntas ¿Cómo te sientes? Le digo me siento un poco cansado Dice oye no sientes que te desmayas, no sientes que toses, no sientes que te va la respiración Le digo no, nada de eso Entonces el médico se pone a ver y no puede creer lo que está viendo hermano Porque tenía hermano los resultados en su mano así Y me dice el médico ¿Sabes qué? Que el nivel de sangre que el cuerpo físico humano debe tener son 14 puntos Para que la gente pueda correr, pueda tener una estabilidad de fuerza Hermano normal, el cuerpo físico que usted tiene ahorita tiene que tener 14 puntos de nivel de sangre Dice de 7 puntos la gente se desmaya, se cae, se le va la respiración, se marea Y el médico hermano no podía creer lo que estaba viendo en este servidor Porque me da esa información, para entonces ya me estaba asustando un poquito hermano No podía entender el médico, ni creer lo que estaba viendo en este humilde servidor ¿Sabe cuántos puntos de nivel de sangre traía yo hermano? Yo traía hermano escasamente 5 puntos de nivel de sangre Que ni siquiera hermanos con 5 puntos se puede mover un cuerpo físico Oh hermano pero déjeme decirle cuando el médico me dijo eso Ella se asustó porque me miró a mi caminando Y yo me asusté porque ella me dijo esa información Pero al momento dije pues que yo soy un hijo de Dios El Señor a mi me salvó en 1975 Y cuando somos hijos de Dios Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario Y es por eso que yo y usted nos movemos Caminamos, corremos porque es la voluntad de Dios Dale un fuerte de gloria a Dios Dale buenas palmas a Cristo en esta noche Aleluya Imposible que creer esto hermano De la noche a la mañana este cuerpo andaba sin sangre Hermano inmediatamente me dice el médico Vas al hospital más importante ahí de Houston, Texas Los centros médicos que ahí va la gente mi hermano De todos los países Hermano de enfermedades mortales hermano De cosas raras Enfermedades oye hermano de todo Van allí hermano Me manda inmediatamente hermano A ese centro médico Y me dice este hombre no trae sangre Manda vete inmediatamente A ese centro civil Centro de hospitales ahí hermano Y cuando llego hermano Y entro por allí hermano Fíjese bien entro por la sala de emergencia hermano Cuando entro por la sala de emergencia Había como 15 enfermos allí hermano Dije esto me van a detener ahí 20 horas hermano Pero fíjese como iba vestido así como más o menos Me mira ahorita hermano Fíjese bien hermano Pensó yo creo la persona que yo trabajaba ahí Mentalmente pensé yo eso hermano Porque no entendía lo que estaba pasando Ni sabía donde estaba por esperarme Algo tremendo en mi vida que iba a venir Ni siquiera me lo imaginaba hermano Lo que me iba a suceder Prepare su vida hermano Porque no sabemos que nos suceda el día de mañana Fíjese bien hermano Me pasa el médico inmediatamente Y brinca a más de 10 enfermos que estaban allí Dije este se equivocó ¿Cree que trabajo en este hospital o qué? Así piensa uno hermano Pero fíjese hermano Me mira inmediatamente y dice Este hombre ¿Cómo entra caminando al hospital sin sangre? Mándale un cuarto especial ahorita inmediatamente Me mandaron un cuarto normal hermano especial Ahí me pusieron dos pintas de sangre Después otras dos pintas de sangre Oiga hermano agarré una estabilidad tremenda Que dije yo no hombre me asustan los hospitales Las abujas Y hermano cuando me inyectaban Me querían poner las vacunas En la escuela primaria de México y de Matamoros Yo salía corriendo hermano No me alcanzaban las enfermeras y las maestras Salía corriendo hermano Me tenía miedo tanto a una aguja hermano Y cuando acuerdo ya estoy en el hospital hermano Con tanto botella hermano Y poniéndome a mi bolsas de sangre hermano Oiga hermano cuando pasó eso hermano Dije yo que estabilidad que fuerza tengo Ya con esto ya me voy Yo creo que ya me voy para la casa Pero sabe que hermano Los médicos empezaron a revisar este cuerpo Y ya no me soltaron hermano Dije ahora si Que va a suceder Los médicos hermano empezaron a sacar exámenes Y exámenes y exámenes Y exámenes de este cuerpo Hermano no me podían soltar Porque se preguntaban Porque había perdido tanta sangre este cuerpo Y entró caminando Entró caminando Ellos no pueden entender hermano Que los hijos de Dios hermano El Señor nos cubre El Señor nos protege El Señor nos levanta El Señor nos bendice Y si es la voluntad de Dios Que te vayas de aquí a California Sin sangre Si así comandas Pues Cristo tiene poder Te da la fuerza mi hermano Para danzar Para cantarle y glorificar su nombre Hermano Y en los médicos La honra y la gloria Al Señor hermano Fíjese bien Los médicos hermano Tanto que estudian hermano Y libros y libros Así de gruesos Para no saber Ni que es lo que tiene Tu cuerpo último Los médicos corrieron hermano Y no encontraron Nada en este cuerpo Encontraron un intestino Que estaba un poquito Inflamado Dicen a mi esposa Tal vez sea úlcera Con mi esposa no Porque ya le dieron Tratamiento a la úlcera Y no tuvo ningún cambio Dice sabes que hay un examen Más que vamos a hacer entonces Pero este examen Es muy peligroso Porque es un tubo De cámara De cable Que entra por la boca Se va hacia adentro De los intestinos Y da vuelta hermano Y si el esófago Está dañado Si el intestino Está para reventarse Él puede morir Pero Es el último examen Si quieres lo hacemos Vamos a hacerlo Y mi esposa dijo Vamos a hacerlo Me durmieron entre 45 minutos A una hora Y me pusieron Ese último examen Entró Se tuvo por esta Boca mala garganta Me durmieron aquí hermano Yo no supe Por entre 45 minutos A una hora Cuando despierto En una sala de espera Estaban mis hijos Y en ese cuarto especial Estaba yo Pasando ese examen Como de una hora Salgo hermano Como eso de las 7 de la mañana Bien temprano Ya tenía como 3 días En el hospital Que no hallaban Que tenía este cuerpo Salgo hermano Y me llevan Esa camilla Un paseo largo hermano Hasta donde estaba Mi cuarto normal Cuando ya salgo De ese examen Los médicos Se encontraron Lo que tenía este cuerpo Se arrema mi esposa Cuando vas a camillas Hacia ese cuarto Y me dice mi esposa Sabes que ya encontraron Lo que tienes En ese intestino delgado Y miro a mi esposa Y como yo estaba así Despertando hermano Le digo Oh si Y me mira Pero cuando la miro Hermano Miro que lágrimas Corrieron por sus mejillas Y volteo a ver a mis hijos Y no me daban Tampoco el rostro Iban hermano Como llorando Iban caminando hermano Hacia la camina Como llorando Y dije Que está pasando Algo está pasando Aquí me dice mi esposa En unos minutos más Vienen los médicos Para darte el diagnóstico Y darte las noticias De este examen Que te hicieron Mi hermano Yo nunca me imaginaba Que a los pocos minutos De entrar a ese cuarto Hermano Estaba para escuchar La noticia más terrible Más escalofriante De mi vida La noticia hermano Oiga hermano Que viene a uno hermano Y lo pone Y lo cambia a uno hermano Fíjese bien Los médicos rodean El doctor Scott Y el equipo de trabajo De ellos hermano Estaban alrededor de la cama Los ayudantes Los médicos estaban allí Oh hermano Pocos minutos Empiezan a hablar los médicos Mi esposa llorando Mis hijos llorando En un lado Dije que está pasando Los médicos empiezan a hablar Traían todos los informes Hermano Un montón de papeles En sus manos Traían todos los récords De lo que De lo que habían encontrado En este cuerpo Empiezan a hablar Estos médicos hermano Y empecé a escuchar Esta noticia Horrible Empezaron a hablar Y dicen Sabes que es lo que tienes En ese intestino delgado Hemos encontrado Que tienes un tumor Canceroso Por eso se te había comido La sangre Por tu cuerpo Y sabes que dijo Ese tumor está muy avanzado Tal vez ya no más Tienes un mes O más Dos meses de vida Y si te operamos Puedes morir Porque está detrás Ese hígado Una fuerte Que va a entrar La química La química que quema Las células cancerosas Dice ya no va a poder Ya no va a poder Resistir tu cuerpo Entonces ya vas a morir Tienes de seis semanas Ocho semanas Vas a morir Es la noticia Pero hay un Cristo de poder Que ese si te da Una noticia agradable A tu vida Ese si siempre Tiene una noticia Que te levanta Ese si tiene una noticia Que te bendice Ese se llama Jesucristo El Hijo de Dios Ese es el que murió En la cruz del Calvario Por mis pecados Y por tus pecados Y dice su palabra Que por su llaga Nosotros ya somos curados Y nosotros ya somos sanados Y no hay ciencia Que detenga a Cristo No hay enfermedad mortal Que detenga el poder de Dios Porque hay poder En la sangre de Cristo Jesús Cuenta unas palmas A Cristo en esta noche Gloria a tu nombre Señor Aleluya Hermano En la enfermedad Vino a mi cuerpo Mortal ¿Qué haría usted hermano Cuando escuchara esa noticia? ¿Sabe que hermano? Usted puede decirme El día y la hora Donde usted nació Y la ciudad Pero usted no puede decir La hora En que lugar va a morir Ese es misterio de Dios Y eso Dios lo tiene en sus manos Y eso Dios lo tiene en sus manos Todos los de ustedes Ese día Dios lo tiene en sus manos Y el mío también Dios lo tiene en sus manos Y que bueno hermano Que servimos a Dios Porque Él es el autor De la vida Y que bueno Que somos hijos de Dios Y el día que lee una noticia Así hermano Joven Jovencita Porque la enfermedad No respeta Hermano Un día Hay que orar hermano Que un día hermano Cuando vamos caminando Por esos hospitales Y que digan ahí Tratamiento de cáncer Esa palabra de cáncer Del diablo Enfermedad del diablo Hay que orar Para que un día desaparezca Porque Cristo La puede desaparecer De esta tierra Porque ya Jesucristo murió Hermano Y resucitó Y te has sentado En la dirección De Dios Padre Intercediendo por ti Por mí ¿Cuál es tu necesidad En esta noche Mi hermano? Hay que orar Para que desaparezca Esa enfermedad es del diablo No tienen por qué Venir a perturbar Al cristiano Mi hermano Somos hijos de Dios Y Jesucristo Quiere que yo y usted Tengamos salud Y gocemos de una salud Hermano El día que tenga Una noticia Así hermano Agárrate de la mano De Dios Adorázate De la mano de Dios Y acuérdate Dice Y Jesucristo Levantó al hermano Max Quintero ¿Por qué no me puede Levantar a mí? Dios no se hace Excepción de personas Ni razas Ni colores Ni nada hermano A veces nosotros Somos así Pero el Señor No es así hermano Cristo te ama Su amor todavía Está vigente Su amor todavía Está palpable Aquel amor Que demostró En la cruz del Calvario Cuando estaba siendo Crucificado Ese amor todavía Está aquí hermano Ese amor todavía Lo siento yo Lo sientes tú En esta noche hermano Sientes el amor De Dios Todavía está allí Mi hermano Agárrate de ese amor De Dios Que Él no te va a dejar Hermano A medio camino Él te levantará hermano Y si te da una prueba Así hermano Él no te va a dejar allí Él te va a ayudar A pasar esa prueba Cristo hermano Te va a ayudar A pasar esa prueba Y serás más que vencedor Más que bendecido Porque hay un Cristo De poder Que le sirvemos Y que vive nuestro corazón Hermano Hermano Hicimos Los arreglos Para hacer la operación Y hermano Empezaron los hermanos A orar Las iglesias Los que conocen Este humilde hermano Empezaron a orar Hermano Yo no vengo Para que usted Me tenga lástima Pobrecito el hermano Pobrecito Pobre el diablo hermano Que no tiene ni salvación Pobre el diablo Que no tiene ni sanidad Pobre el diablo Que no tiene ni para apagar la luz Porque están tinieblas hermano Amén Nosotros tenemos un Cristo Que todo lo puede Y todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Aleluya 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 Déjate guiar Por el Espíritu De Dios Hermano Como decía el hermano No permitas Que porque te dicen algo Te hacen algo No hermano El día que estés Una enfermedad mortal Ahí nomás Tú Y Dios Ahí no hay papá Mamá Ni pastor Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie A una hermana mía Corría hermano Oiga una hermana mía La más chica Que esa es la que yo creo Lo quiere más Siempre hay una hermana Que uno lo quiere más O un hermano No sé por qué En la familia Amén hermano A ver Y esa corría Oiga mi pobre hermanita Estaba volviendo loca Con los cabellos por acá Y todo 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 No se arreglaba Dice ¿Por qué Mi hermano Está en ese Lecho de dolor? Le dice A mi madre ¿Por qué? Y se estaba Volviendo loca Mi hermana Ni iba a trabajar Iba a llorar y llorar Y se venía Al trabajo Iba a llorar y se venía Y le dice No hay ido a la tienda ¿Por qué? No, no es que Mi hermano Se está muriendo Mi hermano Se está muriendo ¿Por qué? Si mi hermano Anda cantando Y predicando Yendo por todas partes Llevando el mensaje A la palabra de Dios Mi hermano Está dedicado Ese trabajo Dice mi hermana Yo ni siquiera A la iglesia Voy una vez al mes ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué no estoy allí En lugar de mi hermano? Dice mi madre ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Tu hermano está ahí Para que tú te arrepientas? Arrepiéntete Y sirve a Dios En espíritu y en verdad Sirvele esto Que venir un mes A la iglesia hermano Y porque te dicen algo Ya no quieres venir No hermano Vente a glorificar a Dios ¿Qué te ha hecho Dios? Dios no te ha hecho nada Te ha dado bendiciones Murió por ti Te ha levantado Te ha dado familia Te ha dado trabajo Te ha dado comida Te ha dado vestir Te está bendiciendo Dios no te hace nada Dios te ama Todo su poder Está palpable en tu vida Mi hermano El poder de Dios Está en ti Mi hermano La bendición está en ti Acércate de Él Abrázate de Él Da ofrendas Diezma Oh haz un pacto con Él Dale todo a Dios Porque Dios te ha dado mucho Aleluya Gloria a Dios Mi hermano Fíjese bien mi hermano Yo duro hermano Hasta una semana Para dar este testimonio Y hermanos Este Se goza hermano Se goza Amén Hay muchas cosas Muchos detalles Pero le estoy dando Nomás lo principal Yo no hablo Ahora del carro La marca del carro Que me llevó Al hospital Y que mi esposa Fue la que me No le voy a llamar No le voy a nombrar El carro Si era Chevrolet o Fora Ya es otra cosa Amén Le estoy dando Nomás lo básico Fíjese bien hermano Pero sabe que hermano Cristo tiene poder Lo puede sentir Cuando A uno le pasa algo así hermano Es algo muy diferente Es fácil Decirle a otra persona Cristo te sana Es fácil Cristo lo sana Pero nomás el que está En la enfermedad Sabe lo que está pasando Sabe lo que está pasando Amén hermanos Preparamos todo hermano Voy a ver si hay tiempo Hasta donde pueda llegar Amén hermano Si no voy a correr En otra ocasión Pero fíjese hermano Preparamos todo Para la operación Destinado a morir En la operación Está bien Todos oramos Mis hermanas En la sangre Pastores Amigos míos Hermano Todas las iglesias Que se dieron cuenta Orando por hermano Mez Quintero Porque habían diagnosticado Dos personas O tres más Hasta el mismo tiempo Que a mí Y esas personas Estaban muriendo Murió uno Y luego murió otro Murió otro Estamos esperando Que yo muriera Y fíjese bien hermano Si está diagnosticado Con cáncer Hermano No la va a hacer Es un cáncer Terminable El estómago Hicimos los preparativos Vas a operarte Dijo el médico Si Dijo Tienes que firmar Muchos papeles Mi esposa y yo Empezamos a firmar papeles Como pudimos ahí Cada papel Que firmábamos Decía En causa De muerte El hospital Los médicos No tienen La responsabilidad De esto Porque después Los demandan Hermanos Cada papel Que firmamos Era de muerte Nos somos responsables Va a morir Nos somos responsables Pueden morir Nos somos responsables Fírmale 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 Se llegó el día Se llegó el día Como eso De las 6 de la mañana Prepararon este cuerpo A ver si todo estaba bien La presión de sangre A ver si todo estaba bien Hermano Los hígonos Pulmones Y todo Porque iba a entrar Una operación Hermano Que tal vez No iba a pasar Según los médicos Mi hermano Se llegó el día Como a las 6 de la mañana Entro mi hermano A esa plancha De operación Antes de entrar Hermano Me dicen los médicos Despídete a tu familia Ahí está tu familia Y hoy mis hijos Y mi esposa Me agarramos de la mano Yo hermano Ahí en esa cama Con líneas Por todas partes Y dice Despídete a tu familia Empieza a orar Con mi familia Y a los pocos minutos Entro Mi hermano A esa sala De operación Se abren Como están Esas dos puertas Pero eran de metal Me dicen los médicos Mira por ahí Vas a entrar ahorita Unos minutos Pero si te mueres Por ahí no vas a salir Te van a pasar Más abajo allá Porque allá están Los que se mueren Allá está la hielera Allá está Todo el hielo allá Allá ponen los muertos Así que mira Fíjate bien Vas a entrar por allí Pero A lo mejor no sales Por ahí Está bien Entro hermano Al ponerme en la plancha Una cama de fierro No oxidable Bien fría Con unos roles Allí Unos focos grandes Como de carro Así Florecentes Bien grandes Me dice el médico ¿Estás listo? Le dije Pero déjame Hacer una oración A mí un minuto Y un minuto Hermano Le dije a Dios Estas palabras Le dije Señor Gracias Porque me dejaste Vivir en esta tierra Porque me llevaste Por muchos lugares Cantando cantos Para ti Dios Gracias Si es el fin Si no es el fin Yo te voy a servir Hasta que Tú vengas Hasta que sea el fin Mi alma Mi cuerpo Mi espíritu Están en tus manos Rápidamente Me dice el médico Listo Hermano Me sientan Me cuestan En esa cama De fierro No oxidable Oh hermano Y se viene Hermano Una máscara Con una línea Con una manguera Hacia un tanque Hacia un tanque Grande de gas Hermano Oh hermano Dijeron los médicos Vamos a tener Que dormirlo No sabían Cuántas horas Y 4, 6, 8, 10 horas Posiblemente De que sirvía el gas Hermano Si iba a pasar algo De que sirvía Que te iban a dormir Si al operar Este cuerpo Hermano Al abrir este cuerpo La boca El estómago La cintura El cáncer Brinca Hermano La gente se desangra La gente se muere En esos momentos Ahí Los médicos Me pusieron Hermano De repente Hermano Esa máscara De gas Hacía A mis ojos Cuando venía Así hermano Me quedo viendo Hermano A esa máscara Hermano Y digo yo Señor Ya voy a cerrar Los ojos En esta tierra Pero donde Los iré a abrir Señor Tu gloria Yo sé que es bonita Señor Donde los iré a abrir Yo me estaba Preparando hermanos Para conocer La gloria Yo me estaba Preparando Para ver a Cristo Cara a cara Hermano Yo me estaba Preparando Para entrar A otra dimensión Yo me estaba Preparando Para llegar Con mi Cristo Mi hermano En unas palmas Al Cristo De poder Amén Prepare su vida Hermano Porque no hacemos El día ni la hora Hermano Cuando nos encuentremos En esa situación Y cuando entro En ese sueño Profundo Y se viene Estaba En ese sueño Profundo Dijeron Abriendo Abriendo Ese cuerpo Puede morir Los médicos Hermanos Empezaron A entrar En este cuerpo Oh hermano En ese sueño Profundo De la anestesia Cuando estaba Yo en tinieblas Oh hermano De repente Siento hermano Como que alguien Se para Alguien toca Mi hombro izquierdo De repente Como que una luz Un golpecito Así se oyó hermano Como quien prende Un switch así Oh hermano Pero yo estaba Totalmente hermano Anestesiado Totalmente En ese sueño Profundo Cuando los médicos Hermanos Entraron En este cuerpo Cuando abrieron Este cuerpo La boca Al estómago La cintura Oh hermano Lo abrieron De lado a lado Hermano Empezaron a extraer Esos órganos De este cuerpo Empezaron a ver Hacia adentro Pero en ese momento Hermano Que yo se abro En este cuerpo Siento hermano Que alguien Toca este hombro Izquierdo Y cuando volteó Hacia mi hombro Izquierdo Déjeme decirle Lo que miré Oh mi hermano Esto malo Cuento en este púlpito Esto no lo cuento En la calle Mi hermano Esto no lo cuento En otra parte Porque esto es algo Sobrenatural Es algo especial Que le dio Dios A este humilde servidor Oh hermano Cuando volteo Hermano Miro hacia mi hombro Izquierdo Miro un ángel Que estaba parado Miro un ángel Hermoso Que estaba parado Hacia mi hombro Izquierdo Y volteo Y él se voltea Oh hermano Pero como está Sabocina hermano Estaba viendo directamente Donde estaban operando Este cuerpo Estaba controlando Las manos De los médicos Déjeme decirle Cuando entraron Este cuerpo Oh este cuerpo Estaba hermano Totalmente limpio Estaba el tumor Nada más Mi hermano Allí intacto hermano Cortaron hermano Y movieron todo Y cerraron El ángel del Jehová Vino El ángel del Jehová Vino mi hermano Para tocar y sanar Este cuerpo El ángel del Jehová Acampa alrededor Que nos temen Y nos defiende Ese ángel Anda contigo Dale unas palmas A Cristo Porque tú tienes El ángel de Jehová En tu vida Gloria a Dios Gloria a Cristo De poder Aleluya Aleluya Oh hermano Es algo especial Mi hermano Que un día Un día Usted sabe De lo que estoy Hablando hermano Tarde que temprano Se va a dar cuenta Mi hermano Oh los médicos No se podían Explicar hermano Porque hermano El tumor Estaba intacto Hermano Entraron en este cuerpo Sacaron el hígado Hermano Y el páncreas Y cortaron hermanos Como una 10 pulgadas De intestino Delgado hermano Y mire hermano Aquí ando todavía Caminando hermano No me dieron Quimioterapia Ni nada El pelo Mirenlo Miren hermano A veces me lo quiero Cortar hermano Pero aquí está La evidencia De lo que el Señor Hace El Señor No hace cosas A medias Mi hermano Cuando el Señor Te sana Te sana Completamente Él hace las cosas Bien hechas Mi hermano Él no hace cosas A medias Mi hermano Él te levanta Completamente Mi hermano Él no te sana A medias Agárrate de la mano De Dios Estás enfermo Él te puede sanar En esta noche Salgo de la operación Y corre mi esposa Hacia allá Y le dice al médico Dijeron Va a estar 3 días En cuidados intensivos Después de la operación Para observarlo Va mi esposa Y camina para allá Cuando empieza la química Cuando le van a dar la química Dijo mi esposa Le dijeron a mi esposa Sabes que Tenemos unas noticias Para ti No va a necesitar Quimioterapia Se mira limpio El cuerpo por dentro Algo pasó Se mira limpio El cuerpo Se mira limpio Hermano Porque Cristo Había venido Hermano A poner mi hermano En este cuerpo Sanidad En este momento Mi hermano La operación Fue un éxito Para honra Y gloria Del Señor Esto es lo que hace Mi Dios Sabe que hermano Cerraron este cuerpo Cerraron este cuerpo Duré 3 días Sin cuidados intensivos Me mandan a mi cuarto Normal Nadie sabía Lo que yo había visto Nadie se dio cuenta Ni mi esposa Ni mis hijos Yo se encuentro Como 3 meses después Amado Nomás yo sabía Lo que había visto Nadie sabía Y a mi no me gusta Andar como le digo Platique Platique Eso es enorme Después lo agarran A uno Que a lo mejor No es cierto Cuando tengas Lo especial Aguárdese Para los momentos Precisos Momentos indicados Que Dios le indique Amén hermano No hable nomás Porque si No hermano Agárrese De lo que Dios Le ha dado Manténgase Cierran este cuerpo Me mandan hacia el cuarto Normal Y dicen Los médicos ¿Saben qué? Vamos a darle un poquito De jugo de naranja Para empezar A ver que Cómo está el cuerpo Tenía líneas Por donde quiera hermano Este cuerpo estaba perforado Tenía líneas por aquí Un lado izquierdo Aquí trago toda la cicatriz Espalda Aquí así hermano Todo esto Estoy ahí Inerte hermano En esa cama A los tres días Salgo de cuidados intensivos Cuando me dan Ese poquito jugo de naranja Poquito así hermano Fíjese bien Nomás cae Ese poquito jugo de naranja Este estómago Y el estómago hermano Empezó a hacer explosión Empezó este estómago Y este cuerpo hermano Ya cuando estaba En el cuarto normal A empezar a dar hermano Una vuelta horrible hermano El corazón se bajó Empezó este cuerpo A vomitar Y a vomitar Yo con la herida abierta hermano Oh hermano Empezó a vomitar hermano Oh hermano Un líquido maloliente Mi hermano Los doctores Mi esposa Le van a los médicos Empezaron a correr ¿Qué pasó? Le dijo Le tratamos de dar un jugo de naranja Dijo Mira la reacción que dio Oh hermano Empezó a vomitar hermano Un líquido horrible Todo maloliente Todo maloliente mi hermano Oscuro hermano Con agua No se sabían que era Oh los médicos corrían Porque me pusieron una cubeta Y luego otra cubeta Y luego otra cubeta Mi hermano Fueron como dos botes De cinco galones de líquido Empecé a vomitar Tan feo El corazón se bajó hermano Como que me fui hermano Y de repente Los médicos corrieron ¿Qué es lo que está pasando? Oh hermano Inmediatamente Me mandan otra vez Mi hermano Para cuidados intensivos Y empezaron los días de dolor Empezaron los días de sufrimiento Pero ahora si puedo entender Mi hermano ¿Por qué hermano Duré esos días? ¿Por qué estaba vomitando? ¿Sabe por qué hermano? Porque este cuerpo que traemos Es templo del Espíritu Santo Y el templo del Espíritu Santo Tiene que estar limpio Tiene que estar purificado No puede haber cosa inmunda En este cuerpo El Cristo de Jesús Estaba purificando este cuerpo Lo estaba limpiando completamente Para honra y gloria de su nombre El cáncer estaba saliendo Por líquidos Y por todas partes Hermano Empecé a vender líquido Tremendamente hermano Y duré hermano Día, día, día Tras día Mi hermano En ese dolor Otra vez Los médicos decían Que daría mala operación Y empezaron a llevarme para acá Empezaron a llevarme para allá Pasó un día Pasó otro día Pasó otro día hermano Y yo ahí hermano Entre una sala grande Hermano Donde estaba Cuidados intensivos Donde mi esposa me miraba Nada más cinco minutos Me miraba ahí hermano Mi familia Estaban de las seis de la mañana A diez de la noche Y la familia Entraba cinco minutos Para verme Oh hermano Ahí estaba este cuerpo Totalmente inerte Fíjese bien mi hermano Estaba entre cuarenta O más gente moribunda Hermano Ahí muriéndose Me tenían en esa sala De emergencia En esa sala De cuidados intensivos Horriblemente Mi hermano De repente Fíjese hermano Que a mi lado izquierdo Hermano De repente Vienen y tapaban a uno Y se lo llevaban Dicen las enfermeras Se acaba de morir Oh hermano Yo miraba ahí Este acaba de morir Y hermano Así nomás miraba yo Todos mis ojos Se iban y me elevaba Y cuando podía Hermano Miraba yo Más acá Hasta mi derecha Y otra vez Que le pasó Este dijo Se acaba de morir De repente hermano Gritaba otro por allá Así Dijo Ese también se lo llevaron Se acaba de morir Oh gente Muriendo a mi izquierda Y derecha Oh hermano Yo nomás meditando En mi Cristo de poder Yo meditando En la palabra poderosa De Dios Donde dice Que caerán mil O diez mil A tu diestra Pero más a ti No llegarán Porque Cristo está a tu lado Podrás pasar por el fuego Y no te quemarán Porque Cristo está allí Dale unas palmas Al Cristo de poder Pobre con tu sangre Preciosa Gloria al Señor Mi hermano Gente muriendo Muriéndose alrededor Fíjense bien Pasó un día Pasó otro día Pasó otro día Hermano Dijeron Como vamos a revivir Este cuerpo Los médicos Se paraban así Hermano Y fíjense bien Cuando usted está En cuidados intensivos Hermano Nomás la familia Viene y visita Cinco minutos Y dicen Los médicos No te quieren hacer nada Hasta que la familia Se vaya Tú ya eres de ellos Como quiera te vas a morir Según ellos Como quiera te vas a morir Estaba yo hermano Ahí totalmente Me dicen los médicos ¿Sabes qué? Dijo Vamos a tener que hacer Una operación pequeña En tu cuello Porque no tenemos manera De darte alimento Los intestinos Están Paralizados Los intestinos Los intestinos No quieren trabajar No sabemos Qué pasó La operación Está excelente No sabemos Qué está pasando La operación Está bien Dicen los médicos Pero no te podemos Dejar ahí sin alimento ¿Qué vamos a hacer? Hermano Pasaron días Y días Y días Yo sin comer Ya tenía como Seis meses Que no comía bien Y en el hospital No había comida No me podían dar comida Lo único que vamos a hacer Dicen Es hacer una pequeña operación Por aquí sí Por este hombro Vamos a cortar Como unas tres pulgadas Pero ¿Sabes qué? Te vamos a cortar En vivo No podemos dormirte Porque no vas a volver Vamos a tener que hacerlo en vivo Para poner dos líneas Dos líneas de plástico Hacia adentro Hacia la vena A la arteria Donde se recibe el alimento Vamos a poner dos Líneas hacia adentro Pero estamos a tener que cortar En vivo Grita Llora Si puedes No sé Si sientes desmayarte Lo sentimos No podemos hacer nada Hermanos Sufrir A sufrir A sufrir Ya tenía dos semanas Tres semanas Pero ¿Sabes qué hermano? Yo no me olvidaba De lo que había visto Dije yo Yo miré algo Imposible que me voy a quedar aquí Imposible que me vaya a morir Si yo sé que Dios Ya hizo algo en este cuerpo Que estaba Yo sé que Dios Ya había hecho algo en este cuerpo Pero ¿Qué está pasando Señor? Yo había visto algo sobrenatural Que nadie sabía Ni mi esposa Ni mis hijos Ni el pastor Ni los médicos Somos de los médicos Cuando estamos ahí Como quiera Dice que nos vamos a morir Me tenían con líneas Por todas partes Este cuerpo todo perforado Dice vamos a tener que hacer eso Taparon hermano La cama Y me voltearon hacia abajo Boca abajo Así para atrás hermano Inmediatamente Y se grita Y haz lo que quieras Y me metieron la navaja hermano Me cortaron Saltó sangre Tenía unos gritos hermano Sentía que me iba hermano Inmediatamente me cortaron Un dolor Un sufrimiento terrible Oh hermano Empezaron a meter las líneas Lo que pudieron Empezaron a coser Como que están cosiendo Una camisa o ropa hermano Se oían las puntadas Y la sangre Y los gritos hermano Oh hermano Estaba sufriendo cada día Cada día Cada día Pero no hermano No me olvidaba De que había visto algo hermano Cuando en la operación No me olvidaba De que Cristo hermano Ha prometido estar con nosotros Hasta el día del fin Oh y no me olvidaba De las promesas del Señor Yo sabía que un día Tarde que temprano Algo iba a suceder Algo iba a suceder Mi hermano Pasaron los días Pasaron los días Ya no hayaban que hacer ahí conmigo Cuando se llegó como ahí Más o menos Como al 30 día Mi hermano Eran como las 11 de la noche Hermano Y a veces yo le preguntaba A los médicos Es la una de la tarde Porque mi esposa No ha venido a visitarme Si ella viene a las 10 de la mañana Me dice las enfermeras Que tienes tú Estás loco Que tienes Si es la una de la mañana Como que es la una de la tarde Yo no sabía ni en que día Ni en que hora Estaba mi hermano Mi cuerpo se iba Mi cuerpo hermano De repente no sabía de mi Por minutos Déjeme decir Llegaron como a las 11 de la noche Cuando de repente Me dicen Vamos a pasar a otro cuarto Y me llevan a otro cuarto hermano Como a las 11 de la noche Ni mi esposa Ni nadie le dijeron nada Me llevan a otro cuarto Bien raro hermano Dije yo a lo mejor Me van a llevar a otro A un cuarto para A lo mejor te dando ya Ya mejor Está viendo mejor La sanidad en mi cuerpo Pero no hermano Llego a un cuarto Como un triángulo así Muy raro hermano Y cuando llego a ese cuarto hermano Me quedo viendo y así Porque tenía a mi hermano Una ventana desde el piso Hasta arriba hermano De vidrio Y allí estaba hermano Un escritorio Y ahí estaba una enfermera Viendo hacia acá Y yo estaba mi cuerpo Totalmente sin irte Yo miraba a la enfermera Y se me quedaba viendo Y dice Porque este cuarto Está tan curioso hermano Estaba así como un triángulo Eran como las 11 de la noche Y entra la enfermera Y me dice Fíjese lo que me dijo Me dijo Sabes tú que los que traen aquí No amanecen Me asusté yo Yo hace todo el cuerpo hermano Mi cuerpo era seco totalmente hermano La espina dorsal Era un hueso tremendo Que pegaba hermano Ya en la cama Se pegaba hermano En ese colchón Ese plástico Fue horrible hermano Era un hueso así normal Hermano Como los animales Que se llaman De puro hueso Dice la enfermera No quieres que te traigamos Al sacristán De la parroquia De aquí del hospital Para que te confieses Dijo Porque aquí los que vienen No amanecen Este es un cuarto En su lado Fíjate Estaba enseguida Todos sus cuartos Dijo Están los vidrios así De gruesos hermano Como cuando le van a tirar balas Para que no pasen Ahí están Porque la gente ahí hermano Se trastorna Y empieza a quebrar vidrio Cuando se está muriendo Entonces los meten En esas puertas gruesas Y los vidrios gruesos Y por eso me extraño Porque la ventana Estaba desde el piso Hasta arriba de vidrio hermano Este cuarto Porque está así Así con medio triángulo Este es un cuarto En su lado De aquí la gente No amanece Dijo A ti ya te trajeron De allá acá De aquí ya vas para allá De aquí ya vas para allá No quieres que te traigamos Al padrecito De la parroquia De aquí del hospital ¿Sabe qué le contesté hermano? Como pude le contesté Yo no necesito Ningún Encapuchado de esos hermano Porque yo tengo a Cristo En mi corazón Le dije Yo no necesito a nadie Ninguno de esos hermano Yo no necesito a ninguna persona Con bata Y con túnica No sé cuánto moro Traen ahí puesto Yo necesito Yo tengo a Cristo En mi corazón Y la enfermera Se me queda viendo Como burlándose hermano La enfermera se me queda viendo Como burlándose Y me dice la enfermera Como burlando Y dice si mueve la cara Si Como diciendo Si tienes eso Y dices que eres de Cristo Porque ya tienes más de un mes aquí Te estás muriendo Hermano Eso es terrible Ahí no había nadie Que me ayudara Y mi esposa sabía Que yo estaba ahí En ese lugar Ahí no había nadie Hermano Más que hoy Dios Cuando sale esa enfermera Y cierra la puerta Y viene Y se sienta Por la ventana de vidrio Y tal vez se me queda viendo Así Y le hace así Empiezo yo hermano Y ahora como las 12 de la noche La enfermera me dio esa noticia Porque las enfermeras Trabajan 24 horas al día Mi hermano Ellos están ahí 24 horas al día Y la otra Ya viene a tomar el turno Y estaban viendo Todos los papeles allí hermano Y estaban Estaban secreteando Ahí como burlándose Oh hermano Yo empecé a agarrar Una fuerza tremenda Oh yo empecé a hablar con Dios Y decirle Señor Tú no puedes ser burlado Tu palabra Tu poder No puede ser burlado Aquí no necesito Ningún padre ni nadie Yo te necesito a ti Señor Yo ya no quiero estar aquí sufriendo Si me vas a levantar Levántame Oh llévame de una vez Yo empecé a gritarle a Dios Mi hermano Empecé a gritarle al Señor Y sabe que hice hermano Empecé a desconectarme Líneas de mi cuerpo Tenía líneas por todos lados Y empecé a gritarle a Dios Oh Señor Tú no puedes ser burlado Pero quiero decirte una cosa Señor Yo no quiero ya estar sufriendo aquí Oh ya no quiero estar sufriendo Señor Mejor llévame Padre Santo Llévame Señor a tu gloria Yo no quiero estar aquí en esta tierra Me olvido de todo Me olvido de todo Yo quiero irme contigo Señor Levántame Señor Levántame en esta hora Señor Ya no quiero estar sufriendo Oh fíjese bien mi hermano Me empecé a despegar las líneas Ya eran como las doce de la noche Me volteé mi hermano Nunca podía voltearme como pude Me volteé Y me quedé totalmente dormido Oh hermano un descanso Como cuando usted duerme en su casa del trabajo Oh hermano empecé a agarrar una fuerza tremenda Cristo vino una vez más hermano Cristo vino una vez más en esa noche Otro día que desperté en la mañana Oh se quedaron motivados los médicos Diciendo porque está este hombre Hizo un cambio terrible en su vida Cristo me levantó para honrar y gloria de su nombre Que cuarto insulado Ni que padre ni nadie Cristo venció todas esas cosas Oh Cristo venció la ciencia Oh Cristo venció la enfermedad Dale unas palmas a Cristo fuerte en esta noche Ponte de pie Ponte de pie Alábale Levanta tus manos Oh el Cristo de poder vino y me levantó Para honra y gloria de su nombre Cristo vive mi hermano Vive nuestro ser Oh el diablo se equivocó El diablo no tiene parte ni suerte Aleluya, aleluya hermano Otro día me llevan a hacer mi cuarto normal Dice que le pasó a este muchacho Que le pasó a este hombre Oh hermano un cambio tremendo Y me volvieron a dar el jugo de naranja hermano Cuando me lo volvieron a dar el jugo de naranja Los intestinos empezaron a trabajar inmediatamente Cristo vino y me visitó una noche más Dijo yo te voy a levantar hijo mío Para que des testimonio de este poder Testimonio de esta sanidad Testimonio de mi grandeza Necesitamos hermano testimonios verídicos Frescos en esta era En este tiempo Porque Cristo sana hoy, mañana y siempre Él no es de época, es mi hermano En esta noche te digo Cristo estás enfermo No tienes por qué estar enfermo Cristo ya pagó el precio Tienes un síntoma de enfermedad Yo quiero orar por ti en esta noche Yo quiero orar por ti en esta noche Por eso el Señor me levantó hermano Con un propósito decirte que el cáncer desapareció El cáncer lo desapareció el Señor El Señor puede desaparecer cualquier enfermedad mortal Mi hermano Para Él no hay nada imposible Y quiero decirte en esta noche Que si me levantó hermano Yo quisiera estar en mi casa Tomando ahí una tacita de café Viendo la televisión Pero no hermano Desde que me levantó No he parado hermano Estamos haciendo 20 cultos por mes 25, 20 cultos por mes Estamos haciendo hermano Sin parar mi hermano Viajando de ciudad tras ciudad Del norte a sur Saltillo, México, donde quiera Yo quisiera que en esta noche Mi hermano Que en esta noche Mi hermano Yo quiero decirte Que Cristo Que el Señor Tiene misericordia hermano De aquel que le alaba en espíritu Y en verdad Necesitamos que tú estés En la voluntad de Dios Porque las tres personas Que diagnosticaron junto conmigo Se murieron Y los pastores me abrazan Y me dicen Hermano Mex Te felicitamos Porque estabas en la voluntad Y en la misericordia de Dios Que te levantaras Gracias.